Música Hoy nos acompaña el diseñador industrial Iván Dávila Beláñez Iván es egresado de la Universidad Nacional de Colombia, consultor especialista de innovación y tecnología para la estrategia colombiana de desarrollo bajo carbono. Además es consultor de diseño estratégico, emprendimiento e innovación para diferentes firmas y en sus ratos libres, digo yo, es socio fundador de Future Lab Colombia, en sus ratos libres, pero creo que a veces ser emprendedor también consume muchísimo tiempo. Es cofundador de una idea de negocio que se llama Inspiring Colombia.travel y es profesor de la especialización de diseño y desarrollo de producto con la Universidad Nacional de Colombia. Iván tiene antecedentes en formación como ingeniero industrial, finalmente se gradúa como diseñador industrial y realizó especialización en gerencia de la innovación. Posteriormente hace el máster en Business Innovation en Holanda. Iván tiene más de 18 años de experiencia en algo fantástico que es convertir el diseño y la innovación en herramientas de competitividad en las empresas. También ayudando a emprendedores a construir mejores productos y servicios. En todo el tiempo en que Iván ha acompañado su desarrollo profesional se ha desempeñado en diferentes roles, tanto en organizaciones públicas como privadas y ha trabajado como líder de innovación en FinDETER, como asesor de la Cámara de Comercio de Bogotá y ha estado adelantando consultorías. Creo que en la actualidad adelanta alguna con ACOPI y con ENTORNO en Bogotá, entre muchos otros proyectos. Como ustedes bien lo saben, nuestros profesionales han comprimido en gran medida su hoja de vida, pero la trayectoria de Iván nos llevaría un gran tiempo colocarla acá. Así que más bien dejo que él comparta su experiencia con ustedes. Iván, bienvenido nuevamente, muchas gracias por aceptar la invitación y el auditorio es todo tuyo, está habilitada el espacio para compartir pantalla. No, primero saludarlos a todos. Gracias Pablo por la invitación. Quisiera, sobre más que una exposición, ya gracias por la presentación muy completa respecto básicamente a lo que ha sido mi formación y mi trayectoria y lo que hago actualmente. Me gustaría más bien abrir el espacio en lo que tenemos de esta charla para tocar temas e inquietudes que yo recuerdo que me hubieran gustado, me hubiera gustado tener una retroalimentación cuando yo era estudiante de diseño. Y yo veía, bueno, cómo es este panorama, porque finalmente quienes optamos por estudiar diseño tenemos en el fondo de nuestros corazones algo que nos mueve y es como ese motorcito de crear, de construir, de cambiar, de todo eso que significa el diseño. Pero ese motorcito anda caminando con una energía obviamente por cuenta de todos esos deseos que tenemos y cuando lo contrastamos afuera a veces necesitamos entender de dónde tiene que salir ese combustible para no fracasar en el intento y eso es lo que me gustaría hacer. Entonces yo le, digamos, aparte de lo que Pablo ha contado muy amablemente y ha mencionado a mí, yo quiero contarles un poco más acerca de lo que me inspira del tema de diseño primero y luego contarles de qué manera abordé el diseño, qué pienso de la labor social y de la labor que construye el diseño en el país y luego mirar, contrastar lo que ustedes piensan. ¿Les parece así? Bueno, cuando yo estudié primero en la ingeniería industrial, como lo menciono, ya estaba bastante adelantado, estudié al tiempo las dos carreras, pero un día, digamos que para mí, esas son las metodologías que me gusta utilizar y el enfoque que me gusta utilizar desde el punto de vista de diseño. Está el diseño centrado en las personas, pero no centrado solamente teniendo en cuenta que deben ser proyectos cliente orientados o algo así, sino partir, en el caso del emprendimiento, de lo que uno desea, siente, piensa, etcétera. Y ese fue como mi primer acercamiento a eso. Yo dije, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer en la vida? Porque a mí me llama la atención muchas cosas, pero fue un encuentro con, la verdad, artista, diseñador y todo lo que tenga que ver con la creatividad, para mí es una conexión profunda con el niño que uno tiene. Eso para mí es radicalmente cierto, digamos que yo lo he vivido y para mí fue recordar, yo desbarataba hasta un balín, como dice el dicho, y a mí era, no había juguete que me duraba, no, era terrible. Además estudié en un colegio técnico en Bogotá, donde me enseñaron a desbaratar todo lo electrónico, así que en mi casa no servía nada, eran frankensteins de cosas, le unía parlantes a cosas. No, eso era tremendo, desbarataba todo. Entonces, al final de, como que la vida lo pone a uno con las decisiones, y opté por un camino que me encanta, yo creo que, menos mal ahora puedo decir que soy más, que he diseñado y he podido trabajar de diseñador antes, hacía más cosas de ingeniería, pero es el camino de la vida. Y me formé y me gustó mucho la ingeniería, pero luego en el diseño encontré algo que es difícil encontrar en otros espacios de formación, y es la posibilidad de crear, a través de lo que hacemos, un mundo a través de servicios y productos y de expresiones de esa creatividad para ser materializadas y puestas al servicio de la gente y ser parte de los que configuramos ese entorno. Eso me encanta, porque eso fue lo que me llevó a decir. Y en la U, sin duda, ahí conocí a mis excelentes profesores, que gracias a ellos soy lo que soy realmente, a Pablo y a todos los otros profes que recuerdo con cariño. Y bueno, esa fue la primera decisión, pero luego, en tanto yo fui estudiando, sí sentí una fuerte inclinación hacia, me salí como de la ingeniería porque quería más creatividad y cuando me metí a diseño necesitaba la ingeniería. Entonces, siempre fui así cuando estudié, de hecho, hicimos la primera tesis en gestión de diseño de la Universidad Nacional, la hice junto con mi compañero de tesis, se llama Sergio Puerto, y no fue fácil porque me rajaron dos veces, no fue Pablo, pero sí, sí me rajaron porque eso no era una tesis de diseño y yo insistí y lo hice y fue la primera tesis. Mi director fue Pablo Abril y Eduardo Naranjo. Eso no hallaban a quién ponernos porque no había como quién pudiera entender esa lógica, pero al final lo pudimos hacer y ese fue mi camino. Entonces, una cosa importante cuando uno está y en esa exploración que nos permite la academia y como está diseñado el diseño que es tan lindo, que uno puede estar explorando las diferentes perspectivas desde el diseño, a mí esa fue la que me gustó y eso que mi profundización fue en pintura de la figura humana, pongan, que nada que ver, pero de todas maneras, en esa línea me ubiqué y ahí empecé a intentar trabajar en la parte de gestión, entendiendo que el diseño es mucho más o era más serio de lo que muchos de mis compañeros existían. Yo no sé si ellos saben la historia, Pablo se los habrá apuntado, que hubo como dos cambios importantes en diseño. Una, yo hice mi examen con el examen de ingeniería, Pablo. Sí, o sea, ese fue mi generación. O sea, cuando entramos nosotros fuimos, hagan de cuenta que los que venían atrás tenían unas pintas súper diferentes y una manera de pensar y nosotros seamos como más, un poco más, no sé, diferentes, como una manera, porque, claro, los exámenes tienen, digamos que sesgan un poquito a esas personalidades, creo yo, pero de todas maneras, en todo ese panorama, nosotros fuimos muy inquietos por la parte, porque empezaban a suscitarse estos espacios fuertes, los espacios de gerencia de diseño, de gestión de diseño. Sí, entonces fuimos afortunados porque eso se empezó a integrar dentro de diseño industrial de la Universidad Nacional. Y ahí fue. Entonces, pero cuando todo está muy perfecto, pero cuando sale uno, infortunadamente Colombia no es un país industrializado. Y parte de la problemática económica radica en esa dinámica poco industrializada. Entonces nosotros somos unos súper diseñadores. Y no les quepa la menor duda. Lo viví en mi maestría en Holanda. Somos súper respetados. Es una de las profesiones en las que yo me sentí realmente admirado, respetado, súper valorado, extra súper valorado. O sea, para mí es, me decían, la gente que yo estudié, no solo con, que creo era el único diseñador industrial en mi maestría, pero había de diferentes. Entonces, y allá es considerada una de las ingenierías más difíciles. Ingeniería de producto, diseño, etcétera. Entonces, y obviamente el respeto se da por la responsabilidad que tenemos en el, en todo el ecosistema de desarrollo de un país. Bien, pero, pero esta, esta formación en el contraste del mundo real me llevó a diseñar cajas de zapatos. Yo tengo una perspectiva, o sea, yo quería salir a diseñar el mundo, ¿no? Porque eso es lo que queremos. Y por qué no se puede hacer. Desde luego que sí. Pero hacerlo desde Colombia significa romper unos esquemas que Pablo tiene una convicción interesante en la que me parece que es dignificar como profesión el diseño industrial. Y esa dignificación no se da porque pidamos el favor que nos den un espacio, sino porque históricamente no se ha ajustado el darle la dimensión que se merece, ¿sí? Somos generadores de riqueza, de competitividad, de dinero para las empresas. Y somos unos súper emprendedores. Yo, en todo lo que llevo ayudando a emprendedores, es muy diferente tener a un emprendedor diseñador que a un emprendedor abogado o comunicador, o etcétera. Tenemos una forma de pensar súper interesante para hacer el emprendimiento. Tienen que aprovecharlo. Para mí es una de las cosas muy futuros importantes para el diseñador. Pero en ese contraste les venía contando, tuve que ver esa realidad y la realidad de trabajar por horas, la realidad de, bueno, una realidad que en Colombia se denomina la posibilidad de emprender y es por la necesidad de encontrar un trabajo más digno que el que encuentran y no solo desde nuestra profesión. Y eso me llevó a emprender desde muy corta edad. Yo creo que primero, sí, o sea, mi primera empresa fue de turismo porque yo nací en un pueblito que se llama el Cocuy Boyacá y ahí debajo de la sierra. Entonces, al montañista desde muy joven y armé mi empresa y no ha nada que ver con diseño, pero empezamos a diseñar cosas para camping y esas cosas. Pero digamos que ese encuentro de la primera parte, en muchas ocasiones, y así encuentro muchos egresados, es emprender porque realmente ese escenario industrial está en desarrollo, digámoslo así. Pero de esto hace, eso fue en el 2002, yo me gradué en el 2002, 2003 empecé a trabajar y el diseño se veía como eso que se necesita si, solo si soy una empresa grande o puedo pagar un personal especializado. De lo contrario, yo copio todo, sobre todo en un sector donde yo empecé a trabajar como el del calzado. Sin embargo, hoy día, haciendo asesorías y consultorías con empresas en temas de innovación y desarrollo de producto y servicio, encuentro que la dinámica es muy parecida, no ha cambiado mucho, ¿cierto? Seguimos copiando e infortunadamente el diseño sigue estancado, ha avanzado un poquito, ya hemos escalado puestos, puestos quiero decir, más como ganado reconocimiento en lo que hacemos. Y desde mi perspectiva y desde lo que hice, la parte de gestión y teniendo en cuenta todos los temas de mi formación también como ingeniero, empecé a ver que los caminos de la innovación eran los caminos que tal vez podían ayudar a ayudarme a encontrar y a estructurar esos elementos comunes que no solo eran el diseño de objetos o artefactos o servicios, lo cual me parece súper válido y es parte esencial de nuestra formación. Me encanta el diseño, no lo hago realmente hoy día, muy poco, pero me encanta y me hace falta porque ese es como el ejercicio permanente que debe estar en uno, ¿sí? Pero todo esto y aprovechando que están en su clase de gerencia de diseño, ¿verdad? Que es precisamente el entender y cómo desde esas dimensiones dentro de trabajando para una empresa y afuera como emprendedor, uno puede organizar o entender el diseño para que sea gerenciado. Entonces, en la historia les quiero seguir contando porque ahí llega esa parte principal como de toda esta aplicación. Obviamente somos aventajados, pero también estamos llenos de egos que necesitamos entender y comprender porque el trabajo con otra gente es clave y eso fue un aprendizaje muy importante, trabajar con gente, digamos que luego salgo a trabajar en empresas diseñando calzado y eso, monto una empresa rápidamente de tecnología. desarrollamos, yo les desarrollaba todas las interfaces para reconocimiento de huella digital para EPS, fuimos pioneros en eso y empezamos a hacer multimedia de todo tipo, empiezo a entender y a comprender todo esto hasta el punto de volverme muy bueno en términos tecnológicos, eso es algo también que quiero contar desde, nosotros los diseñadores somos unos autodidactas por naturaleza, no lo entiendo por qué, Pablo, yo no sé si tú tienes una respuesta de eso, pero es una cosa, puede ser que lo compartamos con otras personas, pero más bien un diseñador que no sea autodidacta es más extraño que alguien que sí, o sea, es muy extraño, pero eso nos lleva a aprender de todo y eso es muy interesante para desempeñarse uno laboralmente, porque me acuerdo una entrevista que me hicieron para mi actual trabajo y me dijeron, bueno, ¿y usted cómo va a hacer para aprender rápidamente todos los temas de sostenibilidad? Yo le dije, ¿cómo he hecho siempre? Estudiando, no hay otra opción, estudiando por mi cuenta, porque yo, ¿qué más hago? Sí, y eso lo tenemos. Entonces, esa apropiación también, a lo largo en que fui pasando, me llevó a entender cómo, y ahí fue, en esa empresa llamada MSD Tecnología, desarrollamos multimedia y estábamos ya con una visión súper interesante, porque estábamos intentando hacer realidad aumentada hace 10 años y marketing permission, que es más marketing, eso estaba de moda en que era mandarle un mensajito a uno por los celulares y dejarle, permitir que le mandaran cosas por MSM en ese tiempo. Pero bueno, entonces me lleva ahí a entender un poco y cómo organizo, porque era mi empresa con otros dos socios, el tema de diseño y la innovación, y yo digo, ¿qué elementos tomo de todo eso que me han enseñado mis profes y la academia y mi experiencia y cómo hago para organizar esto? Entendiendo que, por ejemplo, un ingeniero, un administrador, tiene obviamente de base estos conocimientos, pero la gestión y la gerencia de diseño, que desde mi concepto implica la organización y la estructura, la planeación, estructura y ejecución, y la gerencia y la ejecución de todas las actividades de diseño, normalmente, cuando uno es emprendedor, le toca hacer esa parte de gerencia y hacerlo también a la parte. Pero dado esa dimensión posible dentro de una pequeña empresa, pude ver que es muy importante tener esta formación que seguramente están obteniendo de esta clase, que es entender cómo organizo el diseño al interior. Eso me parece muy clave para quien se va a desempeñar, sea como emprendedor, como les digo, o en una empresa, trabajando para una empresa grande. Luego de eso, bueno, yo ya viajo a Alemania, donde vivo un tiempo y me aparto y, bueno, construyo un, me toca vender mi empresa y regreso y ahí digo, el golpe es duro porque hay que salir y hay que mirar todas las cosas, pero esos tienen unos precios que el precio de salir hay que capitalizarlo fuertemente. Ustedes son la generación que no tiene excusas para poder tener mínimo una maestría. O sea, eso no tiene excusa hoy día, ¿sí? Y doctorados deben muchos tener. Además, nos gusta estudiar, a los diseñadores nos gusta estudiar, punto. No sé a ustedes, pero a los diseñadores, sí. Y no tienen la excusa porque en nuestro tiempo era mucho más difícil, para mí era muy difícil. yo salí más empujado después de estar casado y con hija porque yo viajé a hacer mi maestría ya con bebé a bordo, o una hija más o menos grande. Y pues eso era normal, pues que uno estuviera un poco ya con sus años y viajara, pero ustedes no. Hoy día es súper normal que puedan salir y que hablen inglés y que hablen otros idiomas. Entonces, esa generación es posible. Ahora, volviendo un poquito atrás, entonces, esa dimensión de la organización adentro, me di cuenta que tenía muchas herramientas de gerencia de proyectos y tomé un camino que me parece chévere, pero que hoy día no lo asumo y es que me especialicé en gerencia de proyectos en la lógica del Project Management Institute y me certifiqué como Project Management Professional para llevar proyectos y eso es, no, eso casi me enferma del estrés porque esa gente maneja unas vainas y tiene que hacer demasiadas, no, no me gusta, pero lo hice, manejé proyectos en el distrito grandes y no me gustó y quería encontrar la forma de salirme de ahí, digamos que el proceso de diseño personal también tiene que ver con esos procesos que ustedes integran en su conocimiento de las metodologías de diseño, ¿no? Es experimentación también. Obviamente que la experimentación no lo lleve a uno a tener un costo gigante, a mí eso me llevó al borde del colapso pero lo logré hacer y lo logré hacer muy bien. Me criticaron mucho, Pablo, le quiero contar esa anécdota porque hace parte mucho de esto que hay que dignificar de nuestra profesión que porque un diseñador era gerente de un proyecto tan importante, por ejemplo, ¿sí? y no se entendía y lo único que mi herramienta es que el proyecto además proyectos muy complicados y cuando uno es funcionario público normalmente tiende a salir perdiendo porque hay muchas miradas encima y normalmente la gestión de uno es la gestión que finalmente se evalúa, no es lo que diga uno o el otro. Y mi proyecto afortunadamente hasta cuando yo lo llevé gracias a Dios y a todo lo que apliqué salió perfecto porque muchas cosas difíciles tuve que atravesar IAS, Contralorías, Procuradorías, etc. Y luego de eso digo no, esto no tiene sentido si uno de verdad no se encuentra porque al final la posibilidad de la creatividad en el diseño debe llevarlo uno para mí ese es mi punto de vista a encontrarse con uno mismo porque en esos momentos en esa comunicación íntima que uno tiene con uno mismo debe poder surgir eso que uno es si no, no tiene sentido esta vaina que hacemos y obviamente en todo eso dije no, el tema mío desde hace rato es la innovación y cómo se organiza la innovación al interior de las organizaciones sobre todo me interesaba y ahí ya decidí hacer obviamente aprovechando mi experiencia y todo pues ahí conjugaba todo como para tomar la decisión de hacer mi máster en Business Innovation viajé me arriesgué me tocó aprender inglés viejo y eso es duro difícil es algo que deben hacer rápido y muy pronto y otros idiomas después intentar uno entender en holandés o en alemán y eso es muy duro después de años no imposible pero sí es difícil y también lo evalúan afuera por eso por el nivel que uno tiene entonces eso es importante uno puede ser muy pilo y ser muy duro pero si su inglés es muy malo no lo van a apreciar y bueno tomé esta decisión lo hice es la experiencia más después de ser egresado y recibir mi diploma en la Universidad Nacional ha sido la experiencia más bonita que he tenido porque lo que les digo es muy cierto me sentí muy valorado para mí ese era un criterio preguntémosle al diseñador a ver qué dice y yo pucha qué bueno o sea eso reivindica mucho de lo que uno ha estudiado se ha preparado pero también lo baja y lo ubica en el compromiso que debe asumir con el mundo porque en ese proceso también para mí ha sido fundamental el conocer otras realidades el poder y tener la oportunidad de viajar y contrastar el mundo desde diferentes perspectivas desde culturas desde otras formas en que se vive sí que no se logra solo yendo a pasear sino viviendo un tiempito por ejemplo eso me definitivamente me marcó demasiado para decir voy a trabajar en las cosas que ayuden a cambiar este Colombia y me parece que dentro del diseño dentro de de todo lo que hacemos está inserto y muy en el ADN de esto el compromiso social que tienen el diseño y los diseñadores y bueno vuelvo me regresan prácticamente me hacen la entrevista estando en Holanda y me contratan en Findeter que es un banco de segundo piso para los que no saben o no lo han escuchado es un banco como Bancolex como Findeter hace parte de esos bancos de segundo piso que les prestan a los otros bancos como al banco agrario etcétera y que financian proyectos de desarrollo son instituciones muy grandes que financian proyectos muy grandes y ahí junto con con otro egresado de la Universidad Nacional éramos dos creo que tres Pablo que eso se lo como se los he comentado tres solamente como máximo tres cuatro entre toda la nómina de Bogotá de la Universidad Pública que esa es otra deuda tremenda ¿sí? el resto no porque Findeter es una institución bastante como lo dijéramos para que no suene raro donde se entrenan los muchos de los familiares y amigos de también la clase y la edad de política pero es una excelente institución y es maravillosa lo que hace y ahí tuvimos la oportunidad de estar nosotros y y hacer un trabajo excelente implementando la innovación dentro de y el área de innovación hicimos un laboratorio de innovación para Findeter y bueno hasta cuando políticamente cambiaron las cosas y nos sacaron pero entendí la dimensión de tener una institución muy grande y la labor del diseño allí y ahí entre las conclusiones lo que lo que lo que pude aprender es que el diseño tiene tres cosas claves y esas son las en las que yo siempre me me muevo para hacer cualquier cosa y no solo el diseño desde la perspectiva de 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 la aplicación de la innovación y el diseño en cualquier empresa o a cualquier proyecto y esos tres niveles imagínaselos como una una pirámide en la base está todo lo que en la base y la base de esa pirámide es está es lo que sostiene el resto de de constructo y esa pirámide es son los eh todos los enfoques todas las aproximaciones conceptuales todo lo que mueve eh la la conceptualización de nuestras acciones eso que quiere decir en otros términos por ejemplo en que en que nos basamos para hacer un proceso de intraemprendimiento dentro de una empresa basado en diseño de una vez decimos en la base de esa pirámide está el el enfoque centrado en el humano número uno si que es muy del diseño número dos la parte de co-creación y colaboración diseño participativo etcétera entonces esa esa base nos reúne todos esos principios conceptos en que se fundamenta diseño y el diseño aplicado al resto en la mitad están todos esos procesos y metodologías propias del diseño ¿cuáles son esas? pues nosotros somos no no miren que aquí hay una doble función de los diseñadores los diseñadores facilitan y los diseñadores crean cuando el diseñador facilita permite a través de todo este escenario que otros creen a la par nosotros somos jugamos un rol clave que ese rol es muy complejo que lo encontremos en otro profesional y es que estamos llamados a recoger las visiones porque interpretamos las debemos ser capaces de interpretar esas visiones diferentes y ponerlas y conceptualizarlas ¿sí? esa es una labor la de facilitación y la otra es de convertir eso aportando nuestra creatividad entonces bajo unas metodologías ¿cuál? diseños participativos co-creación ideación experimentación prototipado pruebas de prototipo etcétera todo eso va en esa mitad todo ese llamémoslo así el cómo ¿sí? en la base está el qué de dónde viene todo perdón el por qué en la mitad de ese cómo y arribita en el último la cerecita del pastel la última parte están los productos y los productos son y eso a través de todo eso que hacemos ¿qué sale? ¿qué se tangibiliza? ¿qué hace parte de lo que es tangible o se muestra o es producto de esos procesos? y ahí están lo que diseñábamos las mismas actividades el producto de las mismas actividades etcétera entonces entendí esa dimensión ahí ahí fue tuve oportunidad de pensar y de estudiar y de aplicar muchísimo y ese espacio ojalá lo encuentren ustedes es el espacio profesional que le permite a uno encontrar uno su sello o sea desde la perspectiva de innovación que es la que yo hago y de gestión y de gerencia de diseño etcétera así como encuentran los diseñadores que se dedican al diseño de producto encuentran su marca su esencia y lo plasman en sus productos ¿cómo se llama eso? ¿estilo? tal vez dentro del el estilo del diseñador de su marca personal su ADN asimismo esto uno debe o tenemos esa capacidad y también esa necesidad de encontrar eso que compacta y nos 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 estructura nuestro ADN entonces eso lo viví ahí luego después de de esa experiencia que es una experiencia muy interesante para un diseñador salimos yo salí a hacer consultoría ya fue duro el cambio porque pues en Colombia todavía los espacios que bien podría tener el diseño y bienvenidos todos los profesionales que se han formado en diseño sí chévere sí pero todos los que trabajamos en la parte de asesoría y consultoría son son un universo que vienen desde diferentes áreas les voy a explicar cómo es un poco la cosa hay profesionales que pudieron haber estudiado comunicación ingeniería administración de empresas psicología abogados etcétera y que estudian una especialización en design thinking o una maestría en innovación eso es posible en Colombia y en el resto del mundo y ellos hacen parte de quienes hoy día están haciendo asesoría y consultoría en diseño estratégico en innovación y están quienes somos formados en diseño sobre todo los diseñadores industriales sí otras otras quienes han formado en diseño gráfico de modas también tenemos cosas comunes interesantes diseñador industrial que me parece que complementa todas las capacidades para entender esas complejidades ya pensamos en tres dimensiones pero no en el objeto eso es algo que me han dicho el resto de profesionales con los que he trabajado la forma en que ustedes piensan piensan en tres dimensiones yo estoy pensando en un layer en una capa y los diseñadores industriales están pensando en tres vainas entonces por eso también complejizamos pero también nos toca aprender a concretar entonces eso es súper interesante y esos consultores nosotros quienes venimos del diseño y nos especializamos en temas de innovación de diseño estratégico etcétera tenemos una ventaja pero resulta que aún no se entiende y eso es clave trabajarlo que nosotros hacemos eso hasta ahora estamos colonizando un espacio en el que naturalmente tenemos formas de sobrevivir y de aportar a ese universo pero que han estado trabajando otras disciplinas ahí y ese para mí es algo muy interesante que se abre para el diseño y es en esos ámbitos de gerenciar la innovación gerenciar el diseño de gerenciar empresas que tengan una vocación de diseño eso es también clave y bueno desde esa época para acá incluso desde que volví de mi maestría me inventó algo que se llama un laboratorio de emprendimiento social lo he hecho un par de veces ya hace rato no lo hago pero lo quiero ahora renovar virtualmente y es ayudar a la gente a hacer mejores empresas no solamente pensando en la formalización realmente eso con la cámara de comercio es un discurso válido pero en la realidad de nuestro país aún la formalización es un pasito después de otras cosas y ahí empecé a trabajar con gente de la calle de la calle no gente que trabaja en la calle vendedores que están en la calle ofreciendo sus productos y hicimos un ejercicio un par de ejercicios muy muy bonitos trabajando desde el ser humano dándonos cuenta que otra de las dimensiones claves que debe tener el diseñador es la capacidad de tener una empatía súper grande con la comprensión del ser humano ustedes habrán visto eso de entender el usuario las ocasiones de uso etcétera la parte ergonómica pero esa vaina es técnico eso se puede aprender pero la capacidad de entender al ser humano de observar primero el diseñador observa entiende en un nivel de empatía superior casi que es una psicología en torno a la comprensión del ser humano de cómo se mueve de cómo de observar eso 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 nos da unos inputs muy valiosos y desde esa óptica empecé a entender que las 300.000 familias que hay vendiendo en la calle en Bogotá son tremendamente están por digamos tienen es un universo ahí paralelo que no conocemos y que tiene unas posibilidades interesantes desde el espacio público de generar que generan riqueza imagínense les cuento una anécdota que quería financiar Malboro que es Morris ¿no? Pablo la multinacional para que yo le financio el proyecto si usted me diseña unos maletincitos para que la gente vaya caminando por todo o está vendiendo cigarrillos o sea deben vender demasiado dinero les debe aportar perdón demasiado dinero la venta de cigarrillos en la calle por ejemplo eso eso no es que estén sea de poca monta lo que generan en las calles pero está totalmente aislado además se ve como una invasión así que eso lo trabajamos y a partir de ahí me llevó a entender eso mismo el emprendimiento como una opción importante para trabajar para organizar y en eso es lo que he trabajado ahora en diferentes empresas organizando la parte de innovación al interior de ellas y en los procesos de diseño y desarrollo de producto desde la cámara de comercio con empresas y emprendedores con acopia antioquia con bogotá como estaba ahí les ayudó a empresas a estructurar su modelo de negocio eso ha sido desafiante también porque hay algo que es importante empezar a formarse fuerte y es que los números yo me acuerdo tenía una clase con áreas Pablo todos lo conocerán sí no con áreas de procesos industriales no sí y llegamos a esa clase y él nos puso un ejercicio de palancas con números y con fórmulas y eso y que casi le hacen paro no 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 pero cómo me va a poner esos números si nosotros somos diseñadores profe cómo se le ocurre esa vaina qué graso error nosotros necesitamos entender que necesitamos formarnos integralmente en las cosas por más difíciles que parezcan y me ha tocado asumirlo muchas veces yo les voy a decir al final algo que hago y ahí abro la la conversación que es pues de lo que yo les cuento eso no ha sido una perita en dulce como dicen en mi tierra porque también ha habido que que decepciones y yo creo que en varias oportunidades dije por qué estudié esta vaina o por qué se me ocurrió este tanto que me dieron que no y resulté haciéndolo pero le he encontrado he encontrado los caminos y creo que el diseño es eso lo lindo es encontrar esos caminos que nos permite pero siendo muy juiciosos y cada cosa que nos demanda la profesión porque no es el ya que salieron ustedes y y están súper para lo que sea obviamente tienen unas capacidades que pueden aprovechar pero la profesión el desarrollo de su profesión les va a demandar formarse en aspectos claves y deben mi consejo asúmanlo con la pasión del mundo entonces hoy día puedo hacer el no creo que hay mejores asesores sin duda y mejores profesionales que lo pueden hacer pero les digo que gracias a mi y esto ha sido autodidacta también cada cosa que necesito hacer como profesional lo aprendo lo aprendo bien lo estudio me capacito me certifico me voy hasta el final si hoy día hoy estoy en procesos de ah bueno estoy al final voy a dejar la última historia que es chévere y y me meto a saber cómo se hace un modelo de negocio hasta el final hasta que yo digo ya me sabe a cacho esto yo no vuelvo a leer esto en un año o a estudiarlo porque ya y lo practico y lo implemento y a las empresas y saco esa chispa que tenemos nosotros los diseñadores y cuál es la chispa la empatía la observación la creatividad ese ADN que está en nosotros y del cual ustedes deben hacer una reflexión y entender por qué están ahí sentados estudiando esta maravillosa carrera al final los llevará en cosas bonitas ojalá y eso es lo que yo creo que espero más aportar de verdad al diseño y es con lo que uno hace abrir espacios como el que hoy se abrió para que yo trabajara y es ser el especialista en innovación y tecnología de la estrategia colombiana que se basa en el desarrollo bajo de carbono ¿qué quiere decir eso? estamos ayudando a proyectos en todo Colombia a implementar productos procesos proyectos sistemas que reduzcan los gases de efecto invernadero entonces en eso estamos ayudando como a más de 30 proyectos financiando 5 grandísimos y ahí yo estoy metido desde mi parte ayudando a que ellos sepan cómo se implementa la innovación la gestión del conocimiento y cómo es el manejo de la tecnología creo que he aprendido a la par que ellos porque es desafiante entender eso y ese es el camino que podemos nosotros como profesionales con lo que hace Pablo lo que hacemos nosotros todos los que estamos ya afuera de abrir esos espacios a esas generaciones que vienen ojalá ustedes cuando lleguen puedan llegar con mayores elementos gracias a sus profes a todos estos espacios y a entender algo que yo no entendí en esa época y es cuando fui el estudiante y a todas las posibilidades que tenemos como diseñadores de lo 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 que al final Pablo y y a todas las chicas y chicos que están es ojalá las historias que que nosotros podemos contar desde lo que hacemos les inspiren para para hacer cosas bonitas necesitamos eso ahora sí charlen ya les hablé como media hora seguida esa es otra otra vaina hablamos mucho toca que nos nos digan ya hasta ahí no Iván muchas gracias compartir todas estas experiencias son motivantes creo que muestran que hay diversidad de caminos y de formas de seguir adelante una pregunta que en principio sentía como retórica pero lo que nos hace autodidactas Iván entre muchas otras posibles causas es que es que nos mueve la curiosidad estamos en una disciplina que estimula la curiosidad por ende la exploración y los retos y sobre esa base pues tenemos que descubrir y encontrar respuestas a las preguntas eso nos hace autodidactos para enfrentar proyectos y problemas responder esas preguntas pues tenemos la urgencia y la necesidad de saber encontrar las respuestas y estar actualizados y mantenernos como alerta siempre a que en el desarrollo profesional en el que estamos uno realmente creo que eso lo compartimos Iván uno no sabe que le va a llegar y frente a lo que le llegue a uno debe estar uno listo para poder encontrar esos caminos de curiosidad y demás para poder encontrar respuestas pero es de una mirada de anticipar entonces si anticipamos uno de su curiosidad dice voy a estudiar esto voy a mirar esto y estas cosas y me ha pasado creo que a Iván igual que uno le atina como un visionario y dice ve esto lo estudié hace dos meses y justo me llegó este proyecto que empata y ya uno encuentra unos caminos y habría otros en los que lo sorprenden a uno pero uno se le mide con responsabilidad que es lo importante porque con toda seguridad Iván creo que nos ha pasado que hay momentos en que uno dice no no tengo conocimiento de esto yo pues no soy la persona y más bien refiero al que sabe porque también hay que tener ese respeto por quienes tienen un poquito más de conocimiento que nosotros en ciertos campos dicho esto le dejamos la palabra a nuestros jóvenes si tienen inquietudes para compartir con Iván bienvenidas Alejandro sí hola Iván yo creo que una de las preguntas recurrentes que hemos tenido en estos espacios es principalmente tú en tu experiencia de diseño tú cómo haces para cobrar por tu trabajo como diseñador eso era difícil antes ahora ya no no hay tarifas depende a lo que uno se dedique por ejemplo las instituciones tienen tarifas la cámara de comercio tiene tarifas para los consultores que van tarifas entre 70 y 150 mil pesos para de consultor y eso a veces yo nunca he sabido a la final cómo se le asignan a uno pero esas son las tarifas entre 70 la hora la hora por ejemplo sí entonces depende a veces de la institución y la labor en las consultorías o 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 hay 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 diferentes primero hay unas clasificaciones vamos a hablar del tema de consultoría y les cuento antes del tema de diseño o trabajando en una empresa el o de freelance el el tema de consultoría si hay o es uno junior o senior si si no junior es menos de cinco años senior a veces es más de cinco o más de ocho o más de diez años de experiencia en los temas específicos entonces por ejemplo si a mí me llaman a una consultoría como senior como en este momento yo soy o me llaman como consultor senior de innovación por ejemplo y de modelos de 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 estructuración de modelos de negocio yo debo tener ocho años mínimo de experiencia y yo ya sé por los colegas que trabajamos y eso que eso puede estar entre ochenta noventa a ciento cincuenta la hora si la hora de consultoría eso es una parte entonces ya existen unas tarifas ahí en esas digamos que en esa en esa parte cuando a mí me sigue hace poco tuve una entrevista no 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 se pudo estimado Pablo me iba a ir con la GIZ a hacer una cosa súper interesante en lo mismo que estoy haciendo para hacer negocios entre Europa y compañías de Colombia pero ayer me avisaron que no porque requieren un perfil más comercial por ejemplo y y es de empezar a hacer negocios en de de contactar empresas allá de acá y pues yo le soy honesto si me he tenido que vender de todo pero pero a ese nivel no y creo que buscaban a alguien más con eso y me preguntaban algo que me dejó pensando ellos porque ellos le dicen a uno algo así como son 100 días de consultoría 100 días distribuidos en tantos meses entonces uno dice y la hora y diga cuánto vale su día por ejemplo eso me me hicieron ese ejercicio yo dije bueno si cobro 100 son al día o digamos 80 en una consultoría hoy día o 100 por decir 100 en una de las que estoy por decirles algo pues son 8 horas en español cierto entonces pues en inglés vale un poquito más entonces eso fue como millón 200 el día y todo y les pasé eso tal vez no sé si fue muy caro lo que sea pero pues le toca a uno siempre un poquito por encima porque si no cobra tanto o si no cobra bien después se arrepiente y pues esa es una consultoría y yo necesito hacer dos o algo así entonces al final en la entrevista fue en español luego en inglés y me preguntaron bueno y me cambiaron toda la película me dijeron y ahora dígame mensualmente de aquí a enero cuánto va a cobrar si fuera mensual y yo pero espere ya me había dicho usted que eran 100 días y tal y el día me sale a eso pero el día serían 20 millones y no está nada mal pues súper y me dijo pero la GICE el gobierno alemán no deja pasar más de 20 días en las cuentas de cobro y nosotros estamos en un rango entre 7 y no sé cuántos millones o sea me cambiaron toda la película y uno tiene que arriesgarse a veces solo pensando en una cosa esa es como la respuesta al final y el ejercicio se los conté pero que yo que necesito y ahí es donde las respuestas a veces deben estar centradas en el ser humano que es uno yo que necesito sí porque las necesidades son diferentes digamos que si yo tengo mi esposa mi hija dos gatas un perro arriendo un carro que pagar eso y me ofrecen algo que no puedo cubrirlo pues seguramente si estoy muy necesitado sí pero de lo contrario intentaré tener o establecer yo lo que necesito cuando uno acaba cuando eso en este caso cuando es freelance por algo que ya casi nunca me ocurre que es venga en un proyecto de diseño algo así yo lo valoro por tiempo siempre este proyecto me demanda tanto tiempo sí son 20 horas de trabajo una hora de trabajo ya sé en este momento cuánto me paga sería muy bueno el ejercicio de entender cuánto vale una hora de trabajo no por por ir a ese concepto de trabajar por horas porque es bastante malo pero como freelance me parece que es un modelo mucho más justo sí y eso lo utilizan en Europa muchísimo o sea por ejemplo a una persona que trabajaba para nosotros haciendo el marketing de inspiringcolombia.org ella nos dice mi hora vale cuántos euros como 50 euros la hora mía vale 50 euros ustedes dirán cuánto quieren que yo les trabaje y en la hora yo puedo hacer estas cosas lo que ocurre es que ese modelo es tiempo versus resultado y tiene uno que ser muy juicioso eso eso yo lo que lo que yo personalmente hago no sé deben existir otros modelos Pablo yo no yo la verdad hoy en día me toca valorarlo así por el tiempo que tengo y eso no sé si es claro está dentro de lo de lo que el mercado no ve y en últimas las oficinas de recursos humanos consultan las bases de datos que tiene el gobierno en particular para los para los nobles profesionales y ahí está el observatorio de empleo y pues lamentablemente diseño industrial está por debajo de lo que uno quisiera en promedio recién egresado según esos reportes porque lo que hacen estas organizaciones es las empresas reportan cómo contratan a sus profesionales y eso está establecido dentro de los documentos que se entrega por salud parafiscales llamamos las pensiones y demás en el registro los diseñadores industriales ese es un dato curioso interesante de ver egresados de universidades privadas tienen un porcentaje ligeramente superior en promedio que los egresados de universidades públicas eso lleva a pensar que un egresado diseñador industrial de una pública no negocia bien su escala salarial y siendo de la universidad nacional sabiendo que tenemos un desempeño superior no le digo yo de odioso o de presumido es que los ECAES así lo indica el registro de nuestro promedio académico es superior a cualquier centro de formación en diseño industrial en el país y aún así cuando nos contratan nos pagan por debajo de los egresados de universidades privadas esos son hechos y ahí definen una tarifa profesional pero hay otra realidad y creo que en eso estamos de acuerdo Iván y es que recientemente bueno no tan recientemente en realidad a uno se le contrata es por un cargo más que por la disciplina entonces hay cargos que pueden estar siendo cubiertos por A, B, C o D lamentablemente y eso lo hemos conversado con Iván sabemos que tenemos competencias no por odioso superiores a otras disciplinas pero en esas convocatorias no nos incluyen entonces uno no entiende por ejemplo en el sector público como para ciertos cargos en caso de innovación y demás pues hablan de para el cargo de tal cosa se requiere inclusive abogado ingeniero industrial astrólogos tal, tal antropólogos o sea son unos perfiles locos y por ningún lado aparece diseño industrial si no aplica tan sencillo como eso no lo aceptan porque porque si uno entra y uno lo acepta el que está allí arquitecto que no quedó demanda el concurso y gana ¿cómo es que gana un diseñador industrial si no está dentro de los términos de la convocatoria? eso pasó inclusive aquí interno Iván no sé si Iván lo vivió otras personas se hizo una convocatoria docente y se puso en el perfil no lo recuerdo bien en detalle pero permítanme el ejemplo con experiencia o algo así en administración y llegó alguien que el título era en gestión lo tuvieron que rechazar con maestría en administración y alguien llegó con maestría en gestión una cosa así entonces ustedes saben que en el inglés esas palabras son sinónimo es management aquí las parten en gestión y administración entonces la persona que requisa los papeles buscaba los que llegaban con administración ¿los demás lo rechazan? sí ¿qué pasa o no Iván? sí lo que ocurre es que a mí me parece que un ejercicio y eso tal vez lo hicimos ahí en el ¿cómo se llama? en el Instituto de Emprendimiento de la Facultad de Economía con el profesor no me acuerdo ya cómo se llama director que en la semana del emprendimiento hace como dos años que me invitaron a hacer un taller ahí de para emprendimiento centrado en el humano ese es el emprendimiento o mi mi tema que yo desarrollé desarrollo y me gusta hacer y es piensen en eso o sea a mí siempre me gusta encaminarlo por ahí ¿qué necesito yo? ¿qué es lo que necesito hoy día? ¿sí? pues yo salgo y estoy vivo con mis papás ¿para qué necesito? pues ayudo a mis papás o quiero seguir estudiando o hacer algo pues ahorro o sea siempre que esté de la mano porque hay variables externas que no podemos correr muy fácilmente como lo que estamos hablando ¿sí? hay sueldos que ya dicen yo veo todo el tiempo en las redes y en lo que publican diseñador recién egresado 850 mil como que el mínimo no, 900 ya es el mínimo tampoco millón 200 millón 500 etcétera tú 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 sí yo lo yo la verdad cuando salí no me arrepiento y lo haría siempre me lo hago porque eso hay que lograr tener experiencia rápida ¿sí? pero la pregunta es siempre siempre es ¿yo qué necesito? ¿qué quiero y qué necesito? e instrumentar todo para que lo que uno quiere sea proporcional a lo que yo estoy en lo que estoy formándome en lo que estoy certificándome en lo que estoy avanzando en mi experiencia etcétera y y es posible ya yo creo que que ustedes encuentran un escenario un poquito más receptivo ¿sí? yo he trabajado en el sector hace dos años en la Secretaría del Gobierno de Bogotá no encontraban un perfil para que les hiciera algo súper chévere que se llama gestión del cambio tecnológico y eso y iban y entrevistaban y bueno en fin bueno muchos perfiles y dijeron no entonces tengo un compañero que da clase conmigo en la especialización un amigo me dijo Iván yo sé que Javier se llama y me causa gracia porque tenía razón yo creo que el perfil de un diseñador le ayuda porque pueden entender tienen que hacer que la gente cambie pero haciendo poniendo escenarios de creatividad y todo eso y él el jefe de sistemas de y me contrató para hacer eso en el en 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 todo la en todo el ecosistema de de soluciones tecnológicas de Bogotá de gobierno y ahí estuvimos trabajando muy fuerte y son esos esos escenarios son los chéveres o sea nosotros tenemos una responsabilidad y es abrir esos espacios y hacerlo bien no hablando paja ni chicaneando ni nada sino haciéndolo bien lo más lo mejor posible y ustedes deben ir preparándose para todos esos escenarios en las instituciones públicas están los rangos de si usted es profesional el rango creo que va hasta siete millones seis millones hay rangos posibles si tiene maestría hay desde tan hasta doce millones si tiene doctorado hasta quince veinte millones y de qué depende la asignación de del del jefe del que el que diga el que si lo conoce si no lo conoce si eso no tiene mayor mayor ciencia esas ponderaciones pero esa es una posibilidad en la empresa privada si tenemos unas condiciones que yo creo que nosotros debemos implementar modelos diferentes les cuento uno por ejemplo hay empresas que que he asesorado a las que les estoy proponiendo algo que es un modelo de negocio diferente ellas no me pueden pagar todo el tiempo a mí para que yo les asesore por ejemplo mes a mes o sea no diga plenamente mi tiempo como yo se lo cobro a una consultoría ellas no lo pueden pagar pero estoy proponiéndoles que se afilien al año y que tienen derecho a ciertas horas de mi tiempo al mes y si eso me garantizan y eso puede ser una figura para un diseñador perfectamente freelance si es más con la gente tengo una amiga que se dedica a la parte de marketing digital y le propuse que hiciera eso y ella lo está implementando que hace se consigue tres cuatro empresas y dice bueno usted no me puede pagar a mí lo que yo necesito pero yo puedo disponer del 30% de mi tiempo para estar con estas labores de diseño acá si y las empresas descargan un poco de esa responsabilidad de tener adentro y lo ponen a cargar hasta 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 la mercancía que llega porque qué pongo a hacer a este señor o lo ponen en muchas actividades y eso puede facilitar la inserción de los diseñadores a las empresas hay que buscar modelos diferentes sobre todo entender que nosotros aportamos valor eso es reclave o sea no hay creo que en nosotros están puestos los ojos de crear riqueza y valor y eso significa eso era como un trabajo que yo tuve yo le pago como no sé cuánto la hora y si esto se vende pues y eso es lo que yo intento hacer en mi empresa por ejemplo en nuestra empresa nosotros o eso es lo que lo que yo le comunico conmigo trabaja una diseñadora que fue alumna mía de hecho y yo le digo mira si Nicole este trabajo yo hoy día es socia de todo o sea cada vez que trabajamos en un proyecto le digo listo tienes un básico en tanto y eres socia del proyecto eso quiere decir que si yo gana la empresa gano yo ganas tú y ese y eso debemos poderlo ese es un buen camino para los diseñadores me parece no sé si quieren conversar de algo más Iván hemos estado llegando ya al final de nuestro de nuestro tiempo de sesión no muchas gracias Iván yo creo que poco a poco ya estamos haciendo una idea transversal con quienes nos han visitado y Iván tiene el honor de cerrar el ciclo imagínese le vamos a dar la palabra a Iván para que cierre el ciclo de invitados a charlas con egresados profesionales la asignatura gerente de proyectos de diseño así que le delego esa responsabilidad a mi estimado Iván bueno gracias para mí primero gracias a todos y súper interesante el espacio para que logren inspirarse en otras personas y en lo que hacemos que es finalmente lo que me parece interesante para dejarles a ustedes en el camino del diseño el camino del diseño es espectacular es una profesión bellísima hermosa tiene todas las posibilidades de para contribuir a cambiar este mundo de mejor manera me parece que nosotros como diseñadores tenemos una función social súper clave y como y como país y si no encontramos los escenarios rompanlos rompan los esquemas no estoy incitando a nada a ninguna protesta rompamos los esquemas porque para eso también tenemos todos estos elementos si hay algo que me fascina de Saskia Sassen que es una una escritora una filósofa holandesa que viene a Estados Unidos y dice hackear los sistemas el el concepto de hackear el sistema es buscar las formas en que se pueden construir mejores escenarios futuros desde lo que hacemos y el diseño y ustedes los diseñadores pueden hacerlo entonces ojalá logren entender a través de todo esto que les hablamos que eso es lo que yo digo que si no lo pueden que si no se encuentran con esas condiciones perfectas excelentes para desarrollar su profesión las construyan desde el emprendimiento desde otros modelos desde desde otros niveles niveles de pensamiento ¿sí? desde incluso entender que 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 el desarrollo se da en un crecimiento no desbordado por ejemplo y cómo contribuir a esa lógica etcétera o sea conectarse mucho con la función que podemos desarrollar desde lo que sabemos desde lo con lo que nos formamos y desde lo que el futuro demanda eso nos hace ser personas útiles y ojalá que ustedes sean esa generación que lo está demostrando y me parece pertinente decirlo puede cambiar este país nosotros aportamos algo pero ustedes tienen más fuerza con la fuerza que va a mover esto entonces ahí está están con no lo toman como una carga sino como un desafío interesante muchas gracias jóvenes muchas gracias estamos en tiempos de memoria histórica y tendremos que estar a la altura de estos tiempos históricos porque demanda que los compromisos se hagan visibles y no se vuelvan solo en intenciones tengo mi mi motivación que es la familia los hijos motivan también así que si es que llevan esa dirección eso Iván yo creo que mejor es cierre de este grupo de profesionales que nos acompañó no hubiese podido haber sido muchísimas gracias por esas palabras yo creo que les abre otra serie de miradas respecto a lo que realmente estamos en capacidad de hacer desde ese hackeo creo que es la palabra de de recordar también como muchas de las que mencionó Iván muchísimas gracias Iván nos veremos entonces con Iván tenemos una reunión eventualmente mañana nos encontraremos para un proyecto que ojalá esperaríamos funcione y se irían a enterar en un futuro si funcionó o no funcionó somos optimistas somos optimistas jóvenes nos vemos gracias a ustedes siempre ver abro clase igual el próximo jueves a las dos para los que quieran estar y conversar un momento porque estamos en paro mi estimado Iván los estudiantes han establecido un paro indefinido pero igual se abren las ventanas de las clases para poder conversar y reflexionar despídete despídete chao chao cuídate las galletas de chocolate están en carullo ok que tengo que ir a comprarle galletas de chocolate nos vemos chao una buena charla que hacer que aporta el diseño en todo esto excelente charla cuídense buena tarde chao a todos muchas gracias Iván gracias profe hasta luego chau chau